...pilotos, esto está entretenido, porque el piloto, el de Gerardi Motorsport, wow, se nos fueron los dos máquinas, al parecer había algo de aceite en la pista, se nos fueron tres máquinas, que lamentable, que lamentable cuando iban en un duelo, palo a palo, el vía alemanino José Pepe Ramos junto con Pancho Calderón, se fueron los dos juntos, más atrás se iba el piloto Alec Ramos. Tenemos, tenemos la competencia en este minuto neutralizada, se detiene la carrera, se detiene la carrera, está totalmente neutralizada la competencia, Eduardo Raúl Tata. Vamos a pedirle al público inmediatamente que no concurra al lugar del accidente, por favor, tenemos trabajando nuestro equipo de seguridad y emergencia de la pista con el personal especializado en este tipo de contingencia, por favor. Ambos pilotos sinestrados se encuentran en perfecto estado de salud, en estos momentos, como ustedes pueden ver, están siendo trasladados hacia la zona de seguridad del parque cerrado para poder hacer un chequeo médico más completo. Recordemos que, bueno, cabe señalar también Eduardo Raúl que el accidente fue a alta velocidad y saliendo de una curva, pero reiteramos, gracias a todas las medidas de seguridad... ¡Ah!